El centro comercial Biofera Plaza en Puerto del Carmen ha añadido a su amplia oferta comercial la nueva zapatería Adama, un establecimiento especializado en calzados cómodos que incorporan la última tecnología. Como marca que bandera Adama se encuentra Skechers, que se presenta con más de 100 modelos para mujer, niños y hombres. Pero también se puede encontrar las últimas marcas de moda como son Bernie Meb, Gioseppo, Crocs, Avellanas, Yud, XTI Kids, El Naturalista, Teba, Pepe Lins o Birkenstock. Adama se encuentra en la tercera planta del centro comercial Biofera Plaza.